Cuando él tiene la encendección, es porque se atracan los dos. Vamos a conocer, que me das lo que yo diría, se diré. Cuando hay el silencio en tus manos Es hora de ir a mi poder Voy a pasar Si me quedas Si me quedas Si me quedas Es hora de ir a la parada Es hora de ir a la parada Si estás confiando No importa No importa No importa Es hora de ir a la parada Si me quedas Seguro en este camino Y el brazo cabien Es la casa de los pichos Más las lágrimas Y sin marchar Dígame fuerza Cuando hay fuerza ¿Vie cells? Miélta baja Para no sentir Camila conmigo y no hay un día de hoy, si no hay un mar, tu historia llegó, nunca quedé, ya está. ¡Hasta más! 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 ¡Gracias! 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 Y vosotros, aquí es mi amor al mundo. Algunos han acercado a todos los que no han pasado. Como viven a las personas que no han estado en el mismo mundo. Pero desde el mundo se fue contando a todos los que no han sido. Y la verdad, por que no han sido los que no han sido los que no han sido. Bueno, mi querida, por favor, el Espíritu para la ciudad es un recorrido, que se debe a que el Señor se sienta la palabra. Él ya sabe que el Señor se sienta la palabra de Dios. Él ya se sienta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un recorrido. Él ya sabe que el Señor se sienta la palabra, aquí estamos en la casa de Dios, que existen en la casa de Dios, que existen en la casa de Dios, que existen en la casa de Dios, salvamos en el que se puede, todos los que nos han dado, queremos dar la fe en la fecha, todos los que nos han dado, Señor, que por poder decir que las desatiendas de nuestros ojos, que por poder decir que las has demandan por nuestros ojos, a pesar de que las que nos han dado, las que presentan nosotros, nos has amado y nos fancieron en luchar, y el cual vamos a tomar los hermanos un día después que en que Jesús nos va a perder nos va a perder pero la cual está en el día que decidimos a todos los hermanos sin el dolor pero es el dolor de un día con la fe o la vida de Dios que le cortamos en relación con el pecado con la justicia y con la justicia con el pecado porque no cree con la justicia porque le toco a tu alma y ya se verá con la justicia porque el que realiza a la fe ha sido un pecado es el Espíritu de Dios que no solo que no es el pueblo sino que no es el Espíritu de Dios sino que no es el Espíritu de Dios que el gobierno de Dios es el mismo como una palabra que dice para hacer la iglesia para que no no sea la gente para que no la todas las cosas de que él entrara a nosotros eso es el mismo Espíritu que decía a nuestro Dios que en el Señor distintas cosas tendría que decirles muchas cosas pero no contiene que regresar cuando venga el Espíritu de la verdad nos insulará a la muerte que tiene el Espíritu de la verdad nos va a culminar a la muerte de nuestra verdad y todos nosotros no tenemos que decir lo que hay de mí y les mencionarán cosas a la gente es este mismo Espíritu que abre nuestro corazón que en la parte del Espíritu se ha convertido por la luz ahora encontrando bien a las mismas es decir, este mismo Espíritu que traiga de nosotros y nos inscribe todo lo que debemos hacer de Jesús es este Espíritu que nos estamos teniendo con nosotros y es el Espíritu de la muerte que hoy no debemos cuando siempre debemos a la muerte de nosotros no es importar sino que nosotros lo que debemos hacer lo que debemos hacer no es importar a la muerte de nosotros y que el Espíritu de Dios se pospó en cada uno de nosotros a todos nosotros en el Espíritu de la muerte de nosotros en el Espíritu de la muerte de nosotros es el Espíritu de la muerte de nosotros me has tomado en mis brazos en el Espíritu de la muerte de nosotros 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 Y por esta bendición se lo van a recibir. Cada uno lo que está pasando, sea una bendición que quiere dar gracias, sea una bendición que llegue a la gracia, a la familia, a los amigos, a nuestros hermanos, a aquellos que oran por nosotros, a aquellos que nos piden por nosotros. Que por esta bendición se lo van a recibir. Nosotros, todos los hermanos, llegamos a producir y anunciar la vuelta de la vida. Que es tu mismo, Señor, para nuestros hermanos. Amén. 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 que se va a vivir en la vida de ustedes. Las gracias a Dios que nos contó en un servicio a través de los trabajos, a través de la dedicación, que nos ha comportado, a través de los medios de comunicación, que nos ha convertido en el Señor. El Señor es un orgulloso que nos ha venido con la paz que nos ha venido en los hechos de los esposos. Es que nos ha venido a la iglesia. Amén. Gracias. 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 No, 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 no. Con el amor de adelante, mi alma perdida, poniendo al lado, poniendo al sol de dos Con el amor de adelante, mi alma perdida, poniendo al lado, poniendo al sol de corazón, poniendo al sol de dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video